Siempre fiel al bolero, amigo trovador Siempre Me voy Celosa Zorra Yo ya no la quiero a ella, ¿no te das cuenta? Yo te quiero a ti Estoy contigo No me vengas con tejos de señorita Si bien sabemos que eres más simple Hay algo que da vueltas por mi cabeza hace tiempo Pero no logro concebirlo ¿Sería acaso un bolero? Un bolero inmortal Piensa bien lo que vas a pedir Te doy lo que sea Lo que me pidas a cambio de un bolero Para amar se necesita tener alma Y para escribir un bolero Hay que amar primero Para sufrir después Seguir consumiéndote en el ardiente fuego del amor O la inmortalidad de la creación Se me fue el corazón Si dicen que es pecado querer Como te quiero Quizá tengan razón Pero que ha de importarme Todo lo que me dicen Si no te he de olvidar Que si es pecado amarte Yo he de seguir pecando Aunque lo he de negar Siempre fiel al bolero, amigo otro lado Siempre De seguir besando Aunque me vuelva loca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!